Yo podría poner en el tapete muchas especulaciones, pero tú pones en el tapete una especulación específica para señalar a un grupo específico. Yo podría dar acá una cantidad, digamos, de informaciones oficiales y extraoficiales que se manejan. Yo lo que creo que lo prudente y lo que yo le recomiendo además a todos los medios, porque fíjate, yo veo en los tuits de varios comunicadores sociales que cuando se inicia una protesta de este tipo lo llaman manifestación estudiantil. Cuando lo que existe es un acto vandálico de quema, cuando lo que existe es que los ciudadanos puedan transitar libremente. Entonces yo llamo sobre todo, cuando se inicia una protesta, una acción violenta es una manifestación. Cuando esta protesta es más manifestación, actúa la Guardia Nacional o algún cuerpo policial, entonces los están reprimiendo.